y sobre todo en esta nueva reforma educativa, ¿qué le podemos decir? Bueno, pues buenas tardes a quienes nos escuchan y que en esta reforma en donde hubo ahora sí que la opinión de académicos, docentes, diferentes organizaciones y donde se hicieron los foros adecuados para poderla en un momento dado llegar bajo consenso, pues bueno, tenemos expectativas muy altas respecto a ella y sin duda alguna estaremos esperando las propuestas que se hagan para las leyes secundarias, que es lo que nos va a decir cómo se va a aplicar esta ley. En la parte sindical, la dirigencia nacional hizo lo propio y también algunos foros y ya externó y ya fue y presentó las leyes secundarias para decir cómo vamos a transitar y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar en agosto. Quienes ya tenemos algunos años en el magisterio, vemos que efectivamente había una ley laboral punitiva 100%, ¿ya cómo queda resuelta en esta nueva propuesta? Bueno, desaparece, desaparece como tal porque no es la idea estar sancionando de esa manera o hostigando a los trabajadores de la educación, en especial a los docentes. Simplemente se viene lo que es la capacitación, mejoramiento y profesionalización de los docentes para que entonces en base a ello, pues se puedan capacitar y mejorar y presentar la mejor opción de enseñanza dentro del aula. Entonces creo que eso es lo mejor, motivar a los maestros, incentivarlos, no castigarlos. Creo que esta transita de esta manera. Ahora, lo que viene, nos permite creer que el magisterio, que siempre le ha gustado estar muy cercano a la capacitación, a la superación, a ir subiendo escalones, con esta reforma se va a poder más. Definitivamente a esto le apostamos. Muchos docentes, al menos en el estado de Colima, son muy responsables. Siempre se alcanzan los mejores lugares. De hecho, en esta reforma punitiva que se derogó, que ya es parte de la historia, pues realmente no hubo en Colima docentes que salieran tan mal evaluados. Tuvimos muchos docentes destacados. No hubo reprobados en las evaluaciones, lo cual habla mucho de la capacitación. Bueno, y muchas veces la han buscado ellos en lo personal. Han pagado maestrías, doctorados, porque hoy los que egresan de la normal, bueno, pues salen con el nivel de licenciatura. Como en mi caso, como en el de usted, en su momento salíamos únicamente como maestros normalistas, sin ser licenciados. Es una opción que se dio después y que muchos buscamos capacitarnos y prepararnos en una licenciatura alternativa, en una maestría en educación, en diferentes áreas. Siempre con el deseo de estar mejor preparados y de encarar los retos educativos que se dan en el aula. ¿Qué noticia le das a la población que nos escucha y a los maestros desde el legislativo que se está haciendo? Bueno, estamos aquí muy al pendiente. Estaremos también revisando, aunque las leyes secundarias se aprueban en lo federal, pero estaremos haciendo algunas propuestas regionales, estaremos revisando la ley de educación para el estado de Colima y viendo qué es lo que podamos hacer, qué les ofrecemos desde aquí, aunque no es cuidar tanto el ámbito laboral, pero sí estaremos muy de la mano y constante comunicación con el secretario de educación, con el gobernador del estado para siempre estar observando de que no se les esté violenten sus derechos y que los padres de familia también puedan estar tranquilos pensando en que la educación está al alcance de todos. Gracias, diputada. A sus órdenes para servirle. La maestra. La maestra. La maestra.